En esta parte de nuestro programa 360 tenemos en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión un invitado muy especial. ¿A quién me refiero? A Tarek William Saab, Fiscal General de la República, que a partir de este momento se une a 360. Bienvenido. Muchas gracias Boris, a ti y a todo tu audiencia por esta oportunidad. Una de las razones por las que hemos decidido hacer esta entrevista tan atípica es por los recientes acontecimientos que han ocurrido tanto dentro como fuera de Venezuela. Quizás uno de los más reproducidos por la prensa opositora y la dirigencia opositora, que fue el reciente pronunciamiento de la Corte Penal Internacional en cuanto al plazo que se le da a Venezuela para la presentación de sus argumentos en cuanto a la situación de los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué tan cierto y qué tan falso es lo que estamos escuchando en los medios de comunicación sobre esta noticia? Bueno, sí, en primer lugar lo que hay que decir es que cuando hay noticias vinculadas al tema de Venezuela, particularmente o directamente relacionadas con la Corte Penal Internacional, lo que manda a nivel de los medios de propaganda de noticias o las transnacionales de comunicación es la desinformación, la manipulación, las medias verdades, la tergiversación. ¿Cuál es la verdad en este caso? Lo que acaba de ocurrir es algo formal, simple, luego del anuncio de la apertura de una investigación sobre el caso Venezuela 1 por parte de la CPI, auspiciada a las denuncias por el llamado Grupo de Lima, países adversos a la democracia venezolana, tutelados por una potencia extranjera, en este caso por los Estados Unidos de América, que tiene como principal caballo de Troya a Colombia, que es un narcoestado fallido, para tratar de desvirtuar lo que aquí es una lucha permanente en pro de la justicia, los derechos humanos, la paz, la estabilidad. Bueno, hicieron ya lo que se sabe esa serie de denuncias aopadas por algunas otras entidades que, vamos a decir, en esta fase que estamos ahora conociendo, se ha visto como la apertura de la investigación formal sobre esos casos denunciados. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Penal Internacional? Y entonces, frente a ello, la Corte Penal ha dicho que Venezuela tiene un lapso de tres meses, inicialmente era un mes, ¿no? Y la noticia es que, bueno, hay una especie, entre comillas, de prórroga, ¿para qué? Frente a los casos que hemos conocido y donde hemos solicitado de manera permanente, a través de cualquier cantidad de comunicaciones, nosotros, la información adecuada para poder responder. Hemos recibido alguna información, en función de ello vamos a tramitar la debida respuesta y vamos a demostrar que aquí en Venezuela las violaciones a derechos humanos tienen imputaciones, acusaciones, condenas, sentencias definitivamente firmes. Es decir, que el derecho interno, la justicia venezolana, la justicia nacional hace su trabajo. No hace falta, en este caso, entonces, que la Corte Penal Internacional haga el trabajo que ya en Venezuela está llevando a cabo, liderado por el Ministerio Público, acompañado por los tribunales penales ordinarios. Hago la mención porque cuando uno lee los medios de comunicación, por lo menos el ABC de España o medios de la oposición mediática, colocan este señalamiento o esta prórroga de la Corte Penal Internacional como una especie de ultimátum, de que a Venezuela solamente le quedan tres meses para que actúe porque si no van a ocurrir cosas terribles contra el país. ¿Es un ultimátum lo que hizo la Corte Penal Internacional? No, todo lo contrario. Mira, aquí se firmó un memorándum el presidente jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, junto con Karim Khan, donde estuvimos presentes nosotros como autoridad del Ministerio Público, acompañados por altas autoridades del Poder Ejecutivo en ese momento. Ese memorándum que se firmó tuvo como principal, vamos a decir así, punto, activar la complementaridad positiva, la cooperación. Eso significa que a partir de ahora estamos viendo parte de esa, vamos a decir así, compromiso que se firmó. Lo estamos viviendo. Eso es lo que está en el tapete. Nada de ultimátum, nada de amenaza o ha gesto o no. Simple y llanamente lo que acabo de informar. Estamos ahora en una etapa de complementaridad propositiva. Vamos a salir nosotros, como dije, airosos, la justicia venezolana, porque tenemos todas las herramientas de hacer las cosas como corresponde, en el derecho interno, en el derecho penal venezolano, a través de nuestros órganos de justicia, sin que medie para ello, en este caso, la Corte Penal Internacional, investigando, actuando, judicializando, por, vamos a decir así, paralelo al Estado venezolano. Bueno, los casos que ellos nos han remitido, o los que quede por remitir, yo te aseguro que todos están abiertos, todos tienen MP, todos tienen avances, y con la justicia absoluta. ¿Cuál es su pronóstico en cuanto a Venezuela y la Corte Penal Internacional para este año 2022? ¿Veremos una solución de conformidad entre las partes participantes que arroje luz sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país de forma propositiva, o podríamos ver lo que ha ocurrido desafortunadamente en otras instancias internacionales, en las cuales a veces los derechos humanos son una especie de arma arrojadiza para deslegitimar, o cuestionar, o poner contra la pared a los gobiernos? ¿Qué podríamos esperar? Bueno, mira, yo lo que aspiro, y estoy convencido que así va a ser, es que se demostrará que el Ministerio Público, nuestros fiscales, los jueces, los órganos auxiliares de justicia, hemos actuado, y yo lo he venido informando, de hecho tú ves la rueda de prensa nuestra, semanales, las informaciones interdiarias que hemos comunicado, siempre hay una noticia positiva en relación a la justicia, a que no haya impunidad, a que el pueblo de Venezuela no solo esté informado de lo que está ocurriendo, sino que las víctimas en este caso sientan que el peso de la ley, la sanción está en contra de quienes como agentes del Estado, lamentablemente en su momento pudieron haber desviado su rumbo, a pesar de que el contexto fue una especie de embrión de guerra civil, porque los sucesos del 2014 y 2017, no lo olvidemos, fueron especies de actos de extrema violencia, donde incluso hubo muertos por parte de agentes de seguridad del Estado, propiciados por actores políticos que quisieron derrocar a un gobierno legítimamente constituido, lamentablemente agentes del Estado se fueron del código de conducta, de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, utilizaron exceso uso de fuerza, hubo estos casos de violaciones de derechos humanos, y afortunadamente el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, ha hecho justicia. Bien, esperemos entonces que llegue a feliz término esta situación con los derechos humanos y la Corte Penal Internacional. Fiscal, también quería consultarle sobre otros temas, porque el pasado 15 de enero el Presidente de la República, Nicolás Maduro, dio su mensaje anual al país, y ahí hizo un llamado claro, taxativo, inequívoco y contundente, a que se erradiquen las mafias del combustible, producto de lo que es la situación que se ha venido presentando con la distribución de la gasolina en nuestro país. Del 15 de enero, cuando el Presidente hace el llamado, al presente, ¿cuál es el saldo de actividad que tiene el Ministerio Público? Bueno, mira, debo decirte que hemos actuado antes de ese anuncio, durante y en todas las horas que estamos, mientras estamos haciendo tú y yo este programa en tiempo real, para castigar, sancionar esas mafias. Hemos activado una línea telefónica, la 0800 FIS, que hemos recibido en 48 horas más de 200 denuncias, independientemente de que algunas sean genéricas, otras no lo son. Hemos igualmente hecho un balance de desmantelamiento en estados como Apure y Táchira con detenidos e imputados de personas que traficaban gasolina, causando un daño patrimonial a la nación, con detenidos, incluidos, incluso funcionarios públicos, que su deber es atender al pueblo y no desviar, como dije, lo que es algo de todos para su lucro particular. En este sentido, yo creo que ha sido muy positiva esa lucha, apenas empezando con resultados a partir del anuncio del ciudadano presidente, independientemente que en el pasado también hemos develado varias tramas, pero ahora con más fuerza había cuenta que yo digo que hay una coordinación sumamente, vamos a decir así, unitaria entre el Ministerio del Petróleo, PDVSA, sus representantes, sus autoridades, el ministro Tarek Kalaizami y nuestra persona y nuestros equipos para perseguir y sancionar estas mafias. Soy Boris Castellanos y vivo en el estado de Aragua y estoy viendo una irregularidad en la venta de gasolina. ¿A dónde llamo? Bueno, al número que ya todos hemos ido poco a poco a través de nuestras redes conociendo el 0800 FISCA, pero igualmente a los despachos fiscales la gente puede acudir como en efecto lo hace, a los despachos fiscales en todo el territorio nacional. Hemos dispuesto la actuación de 24 fiscalías superiores con sus respectivas delegaciones para que en tiempo real estas denuncias sean procesadas, castigadas y como te dije, debidamente sancionadas como corresponde. Otro punto fiscal, ya hablamos de la Corte Penal Internacional, hablamos del tema de la gasolina y recientemente también en Venezuela ha sido noticia la aprobación de la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Algo que viene derivado de lo que fue la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial en la cual el presidente Maduro dio la orden que se aligerara y se eliminaran muchas distorsiones que había en el sistema de justicia. Luego de lo que pasó en el año 2021 y de lo que vieron los diputados e integrantes de esta comisión presidencial, se decide ahora acometer la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué esta reforma es importante para hacer la justicia más rápida, transparente y expedita? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, en primer lugar, pienso que el Parlamento de Venezuela, en este caso el Poder Ciudadano, donde participa el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría, el Poder Judicial, nos hermanamos para, en una mesa técnica, avanzar y lograr que esta ley haya culminado en buen término, aprobada, para agilizar, como bien decimos, todo lo que tiene que ver con la acción penal, los juicios justos, el debido proceso de 32 magistrados, ahora pasan a 20. Yo creo que no solo es un avance para el control y mejor funcionamiento de un máximo tribunal como es el TCJ, sino también ahí hay otras disposiciones que tienen que ver con el nombramiento de autoridades internas que van a mejorar la supervisión, la depuración necesaria del Poder Judicial para darle al pueblo lo que efectivamente necesita. Una justicia pronta, oportuna, independiente, objetiva e imparcial. El Ministerio Público no solo aportó allí lo que corresponde, sino también, y lo vamos a hacer cuando nos toque presentar nuestro informe de gestión ante la Asamblea Nacional, nosotros hemos redactado un cuerpo de siete leyes que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con la defensa de la gente, de los ciudadanos, de la fauna, del medio ambiente, de las personas, para ir avanzando en ese principio de progresividad de los derechos humanos que mandata la Constitución. Y que recuerdo cuando fuimos presidentes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, le dimos tanto énfasis que mientras haya surgiendo, mientras vayan surgiendo nuevos derechos, vaya habiendo la progresividad de nuevos derechos humanos, las legislaciones tienen que adaptarse a esa realidad. Y yo creo que ese es el paso importante que también a nivel teórico, a nivel de cooperación, está dando el Ministerio Público. En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué fue lo que propuso la Fiscalía y que se aprobó? Mira, yo pienso que como fue una mesa técnica unitaria, donde participó, te repito, el Ministerio Público, todos los artículos que allí están aprobados, sin excepción, tuvieron el aporte directo del Ministerio Público, incluso en la consulta, yo participé en la consulta pública que se hizo, y sinceramente es un trabajo de equipo que revela las ganas que tienen las altas autoridades del Estado venezolano por darle al pueblo la confianza en la denuncia y de que se haga justicia en sus casos. Fiscal, creo que nadie duda de la determinación que usted ha tenido en la lucha contra la corrupción y la lucha por los derechos humanos. Pero, como dicen en la viña del señor, hay de todo. Y así como hay fiscales honestos y decididos, también hay fiscales corruptos, jueces corruptos, policías corruptos. Hay pago de sobornos, hay retrasos judiciales injustificados. En su criterio, desde la experiencia personal de estos tres años al frente del Ministerio Público, ¿cuál cree usted que puede ser la perspectiva que tenemos para la erradicación de estos males que afectan al pueblo, a la gente que nos está viendo? En primer lugar, denunciar de manera directa, con nombre, con apellido, con audios, con pruebas, todo caso que tenga que ver directamente con estos hechos. Denunciarlo. Y en este sentido, la denuncia se hará efectiva. Te puedo dar una cifra. 300 fiscales han sido procesados por el Ministerio Público por incumplir la ley. Y eso es un buen ejemplo, que la ley entre por casa. Bien, ustedes lo escucharon. Tarek Willansab, en nuestro programa 360.